Buenos días desde Miguel Cifijones, una jornada más aquí en que el Club Deportivo Llorino recibe a la Unión Deportiva Fuengirola Los Bolises. Un equipo del fuengiroleño que viene como último en la clasificación, último de 18 equipos que componen el grupo 3 de la primera división andaluza. Un equipo que tan solo ha ganado un partido, empatado 6 y perdido 21. Ha marcado 16 goles y ha recibido 69. Precisamente al único equipo contra el que ha ganado ha sido con el segundo por la cola, el barrio Nuestra Señora de los Remedios de Belén Málaga, al que le ganó en la primera vuelta por 3 goles a 0 en su feudo local en Fuengirola. Salen de inicio por parte del Unión Deportiva Fuengirola Los Bolises, Elías en la portería, Joaquín, Cristian, Chechu, Tomás, Román, Cano, Donaire, Taja, Pablo y Raúl. En el banquillo tan solo 3 jugadores, Isi, Bogdan y Karim. Por parte del club deportivo lorino salen de inicio Juanfran en la portería, Mario, David Sánchez por los laterales, José y Alvarito en el centro de la defensa, Lupi y Patalete como medios centros, Paco, Petelo y Burgos en banda con Patalete de enganche y Galve de delantero centro. Atención, minutos de silencio por el reciente fallecimiento de la abuela de nuestro jugador, el pizarreño y medio casi ya al orino de adopción, Adrián Garrido Medina, Triqui. Descanse en paz. Descanse en paz. con el árbitro de paz. Gracias por ver el video. 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 ¡Gol! Gracias por ver el video. ¡Gol! 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 El rato ¡Gol! ¡Gol! Ag 누�! Ya el principal 25. Rivera As Kanmed Pablo Hace poco Pollo de Donaire, Pablo sobre Donaire, Donaire al centro del área buscando la taja, despeja Álvaro. Toca de cabeza en el centro del campo Román, la baja Álvaro nuevamente, Lupi, Lupi sobre Patalete. Patalete juega en banda derecha sobre Mario, Mario devuelve a Patalete y Patalete se cambia de banda, se cambia de orientación, sigue conduciendo lentamente, juega con Lupi, Lupi sobre David Sánchez, David Sánchez ya cruza del centro del campo por su banda izquierda, David Sánchez que hace una diagonal hacia adentro, David Sánchez que sigue con la diagonal hacia adentro y finalmente perdió el balón ante Chechu. ¿La recupera David Sánchez de nuevo? No, Patalcolegiado falta en la disputa de David por la recuperación del esférico. Recibe la advertencia de David Sánchez sobre el manotazo que ha pegado al balón y sin más se va a reanudar el juego. Elías que va a hacer el saque del libre indirecto desde su propia área. Elías golpea arriba, buscando cómo no a Taja, Taja que no consigue conectar con el balón y es José quien de cabeza retrasa sobre su guardameta Juanfran. Juanfran buscando ya a Mario en banda derecha, Mario que la deja pasar, Mario que la baja ahora pegada a banda, Mario conecta con Paco, Paco con Patalete. Patalete ya busca, contempla un poquito el juego, se da media vuelta, juega con Petelu, Petelu sobre Lupi. Lupi prolonga hacia banda izquierda para David Sánchez que ya está en el campo de la Unión Deportiva. Funciona los bolíces, nueva diagonal, esta vez conecta nuevamente a banda izquierda sobre Burgo. Burgo saca al centro y es Joaquín quien concede saque de esquina para el Club Deportivo Laurino. Burgo se dispone a recoger el esférico para ponerlo en el lugar del saque de esquina. Ya sobre el segundo paro, la mayoría de los jugadores al borde del área. Girol ha cerrado sobre su portería. Saca de esquina, queda de rechaza, le cae a Galvez en el pico del área grande, Galvez con este disparo, puños de Lía, fuera, balón, el balón que está finalmente por Donaire. Intenta jugar Cano, Cano que recibe nuevamente el balón y recibe también la falta de Lupi en la salida del esférico. A ver quién va a ver la tarjeta por alguna, por una u otra acción, parece que va a ser Mario. Mario, ahí hubo un par de acciones, intervenciones de varios jugadores intentando cortar la salida de la Unión Deportiva. Funcionaron los bolíces y finalmente en algún acto apreció el colegiado que debería recibir y recibió tarjeta amarilla Mario. No he visto yo la acción de la amarilla, habrá sido algo que no se ha visto apenas. Bueno, ha sido una falta, sobre todo táctica, medio campo, por parte de Lupi para parar el contraataque, contra golpe del equipo rival. Pero quiero hacer un par de... Quiero decir un par de cositas sobre nuestro equipo, sobre todo me gustan muchísimo las incursiones de David Sánchez por banda. Estás creando siempre superioridad numérica, dos contra uno en banda. Después, la recuperación tras pérdida de nuestro equipo funciona perfectamente, porque dura 7-8 segundos el equipo rival con el balón. Recuperamos enseguida, abrimos bandas y después la predisposición de Petelo de jugar y ayudar sobre todo al medio campo. Estamos haciendo un partido muy, 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 muy bueno. No mira otro gol. Gol, 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 gol. Gol del club deportivo de Olvino, en esta ocasión, Burgo. La jugada se produjo tal y como describía nuestro amigo Edu, pero no estaba describiendo la jugada. Estaba describiendo cómo estaba jugando el club deportivo de Olvino y a la par, curiosamente, el club deportivo de Olvino realizaba esa jugada. Paco por banda derecha, apoyo con Petelo, Petelo para Petalete, Petalete nuevamente a Paco y Paco el centro al segundo palo donde Burgo solo tuvo que empujarla. Se tiene este juego calcado y bien acertado el apunte de Petelo. Ojo, Petelo está haciendo un gran partido con muchos apoyos al centro del campo y es el perfecto colector del centro del campo con la delantera. Sí, date cuenta que el tercer gol viene una vez más de incursión por banda derecha, centro y remate por parte del jugador que viene a entrar al remate. Una vez más, en la misma jugada y el mismo, nos damos cuenta que Fernando Porto ha trabajado esta semana exactamente en lo que nosotros estamos hablando. Creación de juego por la parte derecha, diagonal o centro y su remate. Así es, nuevo saque de banda para el club deportivo, perdón, para la Unión Deportiva Fuginola de Olvino, junto a su banderín de derecho. Saca ya hacia arriba, buscando la taja, taja que la baja, taja presionada por Lupi, Lupi que toca, balón para Burgos. Y finalmente el balón, saque de banda para la Unión Deportiva, perdón, para el club deportivo de Olvino. Fue finalmente taja quien tocó el balón en un rebote ahí con Burgos. Lupi, Lupi atrás sobre Álvaro. Álvaro juega con Mario, Mario recibe ya en banda derecha. Mario prolonga hacia la misma banda derecha sobre Paco, Paco que retrasa finalmente sobre Mario. Mario juega con Patalete, Patalete sobre Álvaro, Álvaro sobre Mario. Mario sobre Patalete y Patalete con Álvaro en un rondo ahí en la divisoria del campo. Finalmente abre hacia el centro para José, José abre aún más hacia la banda izquierda para David Sánchez. David Sánchez para Lupi nuevamente al centro. Lupi continúa en el centro jugando con Patalete. Patalete con Mario en banda derecha. Mario intenta progresar, Mario lanza arriba para Galvez. Galvez que hace e intenta la pared con Paco y no lo consigue llegar Paco. Paco ahí en el fondo bien tapado por el lateral izquierdo, Rojillo Cristian. Elías que impone ya el balón para saque de puerta. Tan solo taja arriba, ya se incorporan más jugadores, ya se incorporan Donaide y Cano. Salta arriba Patalete, la gana, no, en falta según el colegiado que así la señala. Es Álvaro quien intenta meter presión y tensión a sus compañeros en línea defensiva. Y nuevamente, como siempre, Pablo para poner un nuevo balón, una nueva jugada de balón parado en juego. Ya están los centrales, Chechu y Tomás arriba, el balón que buscaba a uno de ellos. Y finalmente es Juanfra quien se hace con el esférico. Juanfra que saca el largo, golpea arriba a banda izquierda buscando a Burgo. Burgo que la toca sobre Galvez. Galvez perseguido por un defensor, no consigue zafarse del mismo. Y ya el balón jugado por Pablo. Pablo sobre Donaide. Donaide juega al centro de la defensa, recupera Paco, no lo consigue hacerse con ella. Es nuevamente Joaquín quien se hace con ella en banda izquierda. Y saque de banda para la Unión Deportiva, Fuengerola, Lobo Lice. Minuto 27, a punto de cumplirse el 28 de partido. Con el consabido resultado de 3 a 0 para el Club Deportivo Lorino. Dos de Petelu, uno de Burgos. Balón arriba, intenta cortar la jugada Álvaro, no lo consigue. Estaja, ¿quién se la lleva? Estaja nuevamente Álvaro, la recupera. Balón para Mario, Mario para Patalete. Patalete que busca arriba, Patalete que abre a banda izquierda para Burgos. Burgos que la baja ya y progresa por su banda izquierda. Centro al área, buscando a Galvez de cabeza. Cepa del poste y fuera. Buena jugada nuevamente de una banda a otra y de la banda al centro. Y el remate de Galvez de cabeza. Buscando abajo, como mandan los caras. De arriba abajo, pero golpeó en el poste por fuera y salió claramente por línea de fondo. Elías saque de puerta, buscando como no a Taja. Taja que la controla con el peso, la baja, se zafa de Patalete. Se va, recibe la falta de Álvaro que no la señala el árbitro. Y Mario deportivamente vuelve a echar el balón fuera ante el dolor y la lesión momentánea de Taja. Que más que la falta de Álvaro parece que recibió fue un tirón. Puesto que o golpe en el empeine. No sabemos de qué se queja. Más cosas ha hecho desde el suelo. Buena jugada. Devuelve el balón Cano. Mario que no juega ya sobre Patalete. Patalete con Petelu. Petelu juega atrás con Lupi. Lupi a banda izquierda sobre el lateral con David Sánchez. David Sánchez juega con Burgoyá en campo del Fuengirola. Petelu que de zafa es agarrado de la mano por Román. Y ya el balón nuevamente en juego es Lupi. ¿Quién conecta con David Sánchez en banda derecha? Lupi. Lupi con Patalete completamente solo en el centro del campo. Patalete sobre Mario en banda derecha. Mario hace la diagonal. Mario que continúa con la diagonal. Juega ya con Paco en banda derecha. Ya jugando el extremo. Gana línea de fondo. Saca al centro. Y finalmente. Finalmente Joaquín. Joaquín de... La deja en saque de esquina. Antes ya el presto Burgos para coger el balón e intentar marcar gol. Pero lo que le apunta a Edu. Lo mismo. Banda, centro. Banda, centro. Banda, centro y remate. Se está revitiendo una y otra vez la misma jugada. Ya sea por banda derecha o por banda izquierda. Es Patalete quien va con el balón del juego. Patalete que al lombar tiene el primer palo. No toca a nadie. Casi rozan algún jugador de uno u otro equipo. Pero finalmente el balón ya está en campo a la orina. Pero nadie de la orina deportiva Funjirola para jugar ese balón. Minuto 30 ya de partido. Saca de banda sobre Juanfran. Juanfran juega con Álvaro. Álvaro ya juega en el centro con José. José intenta prolongar. No consigue interceptar el jugador del Funjirola. Es Paco cambiado ahora de banda. Quien intenta zafarse de Joaquín y no lo consigue. Finalmente saque de banda para el club deportivo Laurino. Pues estaba Donaire en la dirección del saque. No estaba de acuerdo con la apreciación del colegiado. David Sánchez buscando a Galvez. Galvez que trata de bajar. Ha recibido un proyecto. Que es Paco quien llega. Paco que la toca. Gol, 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 gol. Gol. El club deportivo Laurino. Paco consigue el cuarto en una acción completamente llena de fe. Puesto que fue Galvez quien fue a buscar un balón a él. Recibió un pequeño desequilibrio. Lo consiguió y Paco la siguió. La buscó y el que la busca la consigue. Y así fue como ocurrió en esta ocasión con Paco. Tocando el balón con la puntita. Y adotando el cuarto gol del club deportivo Laurino en el minuto 31. Un gol de fe y de coraje. De tener fe y ganas de llegar al balón de Paco. Cuando hablamos del Paco siempre hablamos de trabajo. De un jugador incisivo. Un jugador que nunca nos da un balón por perdido. Vamos, un jugador completo. Pero quiero decir una vez más que siempre las mismas jugadas. Siempre las mismas jugadas. Creación de juego por una banda, centro y remate. Es que el entrenador de Fuencial no creo que se da cuenta. Pienso que está viendo otro partido. Un detalle también después de 30 minutos. Puedo decir que veo al público de Miguel Fijones disfrutando de su equipo. Veo a los niños aquí saltando de alegría. Muy, 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 muy buen partido. Muy buenos 30 minutos. Así que continuamos. El balón cae mansamente a los pies de Juanfran. Juanfran sobre Álvaro. Álvaro sobre Lupi. Lupi ya en el centro del campo. Juega en banda izquierda con David Sánchez. David Sánchez que se retrasa. Juega de nuevo al centro para Patalete. Patalete con Álvaro. Álvaro con Mario. Mario cruza ya la divisor y juega con Burgos. El balón parece que salió y así lo indica el ahorita asistente de aquella banda. El balón que ya pondrá en juego Cristian. Cristian buscando a Taja. Siempre al más alto de ellos. Al delantero centro. Quien en esta ocasión parece ser que cometió falta sobre Alvaro. Lupi con David Sánchez. David Sánchez cruza el campo como uno y otra vez hemos repetido. Esta vez juega con Paco que es quien está en banda izquierda. Paco sobre Petelu. Petelu con Lupi. Lupi sobre Patalete. Patalete nuevamente para Lupi. Lupi para Patalete. Patalete para Petelu. Petelu intenta derrubar a Patalete. La reintenta recuperar. Petelu no lo consigue. Fue plancha de Petelu. Claro, aunque ya he puesto en juego sobre Pablo. Pablo que no se entiende con su compañero y la pierde que tenemos. La recupera Paco. Paco siempre atento. La recuperó sobre David Sánchez. David Sánchez para Patalete. Patalete con Mario. Mario para Galve. Galve cae al suelo. No señala el colegiado. La recupera nuevamente Mario sobre Alvarito. Y Alvarito sobre Juanfran. Juanfran gotea al horizonte. Finalmente juega con José. José para David Sánchez. David Sánchez para Paco. Ya se abre Petelu. Y se desmarca Petelu. Recibe Petelu. Juega con Patalete. Patalete a banda derecha. Buscando a Burgos. No lo consigue con todo el lateral. Nuevamente. Balón en profundidad para Galve. Difícil que llegue. Consiguió llegar. No era Galve. Era Burgos. Era el veloz Burgos quien llegó. Galve con problemas para hacerse con el esférico. Y finalmente el colegiado señala lo fácil dentro del área. Cuando hay una disputa de balón. Lo fácil es señalar la falta del atacante. Buena carrera de Burgos. Ahora que pensábamos todos que no conseguiría llegar. Y consiguió meter el pie. Antes de que la línea. De que el balón sobrepasara la línea de fondo. Ya nuevamente el balón en juego. Buscando a Taja. Salta Alvaro con él. La baja Taja. Taja con el esférico. Taja juega sobre Donaire. Donaire juega atrás para Pablo. Pablo nuevamente con Donaire. Donaire le traza sobre Joaquín. Joaquín con Donaire. Donaire intenta meter el balón entre líneas. No lo consigue. Es Álvaro quien corta. Se hace Álvaro con el balón. Álvaro que la saca. Álvaro que juega ya para Paco. En campo de la línea deportiva. Fengerola a los bolises. Petero lo deja pasar para Patalete. Patalete mete el balón por dentro para Burgos. No. Estuvo atento Cristian cortándole el esférico. Cristian que juega ya con el balón. Cristian que le intenta poner arriba. Golpea en Patalete. Y fuera de juego de Taja. Fuera de juego de Taja. Ya se dispone José a poner el esférico en juego. José sobre Patalete. Patalete que ve a Paco pero prefiere no lanzar en largo y ahí hay dar pase de seguridad. Ya juega Lupi con David Sánchez. David Sánchez para Paco. Paco que recibe. Paco que intentaba conectar con Petelu. No lo consigue. Recupera Paco nuevamente. Paco con David Sánchez. David Sánchez con Petelu. Petelu que ya entra en el interior del área. Fuenjiro Lense y saca de banda favorable al Club Deportivo Lobrino. David Sánchez que la ponga en juego. Dentro del área ya Paco, Petelu, Galvez y Burgo. Recibe Paco que sale del área. Paco sobre David Sánchez. David Sánchez pone el centro buscando a Galvez arriba de cabeza. Galvez le conecta y balón. Balón mansito alto. Buena parábola pero muy lento puesto que le cogió bajando a Galvez el remate. Y se hizo con el esférico Elías. Elías que la pone ya arriba buscando al solitario Taja. Es José quien santifica. Petelu intenta prolongarlo. Lo consigue. Toca nuevamente Patalete de cabeza. Y el balón nuevamente atrás sobre Sechua. El palético Fueniola que ya lanza en largo sobre Cristian. Que no consigue conectar con el esférico. Patalete atrás sobre Álvaro. Álvaro para Petelu. Petelu media vuelta. Petelu que ya cruza el campo y lanza el balón en largo para Paco. Paco en banda de izquierda. Se va de Joaquín. Ya dentro del área. Pone el balón atrás para Petelu que no llegó. Petelu que intenta coger a Galvez. No. Finalmente sacan el balón hacia David Sánchez. David Sánchez que la recupera en zona de tres cuartos. Juega para Patalete. Patalete abre el juego hacia la banda derecha donde ya recibe Paco. Paco juega por dentro con Petelu. Petelu para David Sánchez. David Sánchez se intenta conectar con Paco. Y saca de banda concedido por Donaire. Patalete. Cambia el juego. Cambia el juego de orientación. Cambia el sentido para Mario. Mario que hace la diagonal hacia adentro. Se apoya en Patalete. Patalete que abre la banda para Burgos. Hugo recibe. Tira diagonal para adentro. Buscando su perfil bueno. Efectivamente con la izquierda intenta conectar con Paco. No lo consigue. Va Paco a pelear por el balón. No consigue entre uno y otro. Sí, finalmente se hacen con ella. Consigue sacar el balón. Consigue esa fase de la versión de Paco. Y es Donaire quien juega ya para adentro. Corta Petelu. Petelu no consigue conectar con Paco. Y de nuevo es Joaquín quien recibe aquí en banda derecha. Pero mal control hizo que el balón se le perdiera por línea de banda. Patalete. Patalete que la baja. Juega ya. Abre banda derecha sobre Mario. Mario prolonga aún más hacia la banda derecha para el zurdo. Burgo. Burgo se apoya en Mario. Mario con Patalete. Mario con Patalete. Y minutos ya 38 cuando se atirvan dos cambios por parte del Club Deportivo Lorino. Serán... Jesús de la Rosa. Atención. Un paguito en línea de fondo. Disparo. ¡Gol, gol, 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 gol. Gol, gol de David Sánchez. Se ha hecho daño Paco allí tras el disparo que hizo sobre la línea de fondo. El rechace le vino a David Sánchez que empaló con pierna izquierda. Decido que Paco parece que se ha hecho algo de daño allí tras esta última jugada Nueva jugada, nosotros comentando el inminente cambio Se van a incorporar al terreno del juego Jesús de la Rosa Y Chato a ver quién son los jugadores sustituidos Cuando Paco se hacía daño en esta última jugada Que consiguió finalizar en gol por parte de David Sánchez Buena acción de Paco sobre la línea de fondo El remate casi sin ángulo, rechace del portero Y este rechace le vino a David Sánchez que consiguió el quinto gol Bien, los sustituidos son Petelu y Patalete Muy buen partido de Petelu, soberbio en el arranque del partido Y los constantes apoyos que ha conseguido los jugadores del centro del campo Y Patalete, que es que vamos a decir de Patalete Siempre un completo timonel en el centro del campo del club deportivo de la luna Así pues, minuto 39 de partido Se retiran Patalete y Petelu Y entran al terreno del juego Chato y Jesús de la Rosa Perdón Sí, 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 Jesús de la Rosa Jesús de la Rosa Mario corta el saque largo Primero balón que toca Jesús de la Rosa Jesús de la Rosa con Lupi Lupi para José José a banda izquierda sobre David Sánchez David Sánchez para Paco Paco con David Sánchez David Sánchez buscando a Jesús, no consigue llegar a Jesús Es el jugador Raúl que se lleva el balón finalmente sobre Taja Taja que la pierde ante Álvaro Y Lupi juega atrás sobre David Sánchez David Sánchez que finta a Taja Juega a banda sobre Paco Paco ya cruza el divisor Intentaba meter el balón en profundidad A Galve Es Chato quien toca con Galve Galve intentaba devolver a Chato No lo consigue Raúl Burgo intenta recuperar el balón Es Chato quien la pugna Contra la central Se la lleva Caracolea Zizaguea Y finalmente Entre dos jugadores y aparente falta Pierde el balón Chato Es Pablo Pablo sobre Donaire Donaire intenta buscar a Cristian por banda izquierda No lo consigue Es Mario quien recupera para Burgo Burgo ya intenta irse por velocidad de su par Lo consigue Pero está con Galve Galve que ve a Chato perfectamente Chato que entra al área Y hay gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Sexto gol del Club Deportivo Norino Minuto 41, dos minutos Después de entrar al treno de juegos Chato establece la media docena Buenas jugadas por banda derecha Del Club Deportivo Norino Buena pared Entre Galve y Chato Que finalmente terminó con Chato solo Antes del portero Al que batió por bajo Estableciendo el 6-0 en el marcador Bueno, festival de goles Miguel Fijones, 6 a 0 nada que decir lo único que podemos añadir el buen detalle de Fernando Porto con los dos cambios que ha hecho porque ha dado minutos a los jugadores menos utilizados y sobre todo teníamos muchísimas ganas de ver a Jesús de la Rosa en medio campo muy buenos 42 minutos y vamos seguimos disfrutando del partido veo que mi compañero no da basto con los apuntes de los goles ha sido todo seguido quinto gol, cambio y sexto gol es José que juega atrás conserva el balón, José juega ya con Lupi Lupi para Chato, Chato en banda derecha sobre Mario, Mario retrasa sobre Jesús de la Rosa, Jesús se zafa de su primer contrincante y juega el balón ya para Chato, Chato en banda derecha para Jesús, para Raúl Burgo, Raúl Burgo zurdo ve como sale de allí no consigue salir, pierde el esférico y nuevamente en otro error lo pierde de la orión deportiva fue en Girona los boliches saca de banda ya para Mario, Mario sobre Chato Chato que la baja Chato que juega con Jesús de la Rosa Jesús de la Rosa hacia Lupi Lupi prolonga hacia banda izquierda para David Sánchez David Sánchez sobre Lupi nuevamente por el centro Lupi a banda izquierda sobre Paco Paco que intenta progresar Paco que intenta irse de Pablo no lo consigue, le diera la presión de dos retrasa sobre David Sánchez David Sánchez para Jesús de la Rosa Jesús de la Rosa juega con Chato Chato que se gira intenta conectar con Mario que sube a la área Gol, 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 gol Una y otra vez, una y otra vez jugada por banda sea de quien sea toque en banda para el centro y remate en esta ocasión una buena triangulación entre Chato y Mario por banda derecha el centro bajito bueno, bajito al pie, al primer palo para que Chato para que Galvez la empujara estableciendo el séptimo gol Espectáculo Miguel Fijone una vez más una vez más este equipo lo tiene todo para ascender de categoría es que practicamos a mi manera de ver el fútbol el mejor el mejor fútbol de esta liga una vez más Miguel Fijone está de pie y una cosa más tenemos un arroz delicioso en el bar por cierto que hoy disfrutamos de todo tenemos fútbol buen tiempo buen arroz tenemos cerveza fría tenemos de todo Bueno, recuperación nuevamente de Galvez en el centro del campo Galvez intenta conectar con Paco lo consigue Paco que se da media vuelta juega nuevamente con Chato 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 lo consigue zafarse de Joaquín Joaquín con el balón Joaquín sigue con el esférico Joaquín juega ya con Pablo finalmente Pablo el colegiado señala la falta de Chato sobre Joaquín y final del primer tiempo 7 a 0 punto de reanudarse la segunda mitad 7 a 0 como saben en el primer periodo del partido va a haber dos cambios en el club deportivo entran Triqui y Marcos se retiran Lupi y Mario por parte de la reunión deportiva funcionadora también hemos apreciado que se ha incorporado el jugador número 14 Karim aún desconocemos quién es el sustituido parece que pudiera ser el número 2 Joaquín pues a punto de reiniciarse el partido ya comienza la segunda mitad como saben 7 a 0 en el primer periodo un equipo bastante como ya apuntaba al principio del partido un equipo que va colista con tan solo una victoria y hoy a poco que han salido al club deportivo de la orina en su juego los goles vinieron cayendo conforme iba transcurriendo el periodo me imagino que no quedará hacer mucha sangre el club deportivo de la orina en lo que resta del partido pero el propio devenir del partido seguro que nos que nos hace ver al menos 2-3 goles más durante esta segunda mitad un partido que nos sirve para seguir caminando para seguir sumando 3 puntitos más al club deportivo de la orina en su camino hacia la tercera división la semana que viene precisamente visitaremos al barrio Nuestra Señora de los Remedios en Vélez Málaga segundo por la cola ya pues estamos ya en el partido no pues no es Joaquín el sustituido Joaquín lo veo de central quizás sean uno de los dos centrales se echó o tomaron los sustituidos por Carín Paco en banda derecha se apoya en Álvaro Álvaro sobre Chato Chato mete para Galve Galve que intenta entrar en el área no lo consigue finalmente es Joaquín que está situado ahora como central quien despeja el esférico se ha puesto con línea de 5 atrás la unión deportiva fue en Girola a los boliches recupera Jesús de la Rosa Jesús de la Rosa para Álvaro Álvaro para José José juega atrás con David Sánchez ya por banda izquierda David Sánchez cruza divisoria juega con Álvaro en el centro del campo Álvaro que avanza Álvaro que busca intenta conectar con Paco no lo consigue fue Cano quien cortó el balón Cano juega allá sobre el centro del campo de su propio equipo es Pablo quien tiene el balón Pablo intenta conectar con Taja no lo consigue José quien cortó Jesús intenta cortar no lo consigue manos del jugador del unión deportiva fue Girola a los boliches creo que es el dorsal 7 de Cano precisamente no era Donaire quien lanzó el balón y quizás por el resultado le ha perdonado en este desplazamiento el colegiado a Donaire la cartulina amarilla Marco ya en banda derecha Marco sobre Triqui Triqui sobre Jesús de la Rosa Jesús de la Rosa cruza divisoria contacta ya con Chato perdón con Galvez Galvez juega con Raúl y a punto estuvo Francisco Burgos Burgos de conseguir el octavo gol en esa asistencia que le metió dentro del área Galvez Elías con poco ánimo lógicamente se dispone a tocar de puerta partido ya visto por la sentencia partido que lo único que nos resta es dejar transcurrir el tiempo Elías arriba salta Álvaro con taja le cae el balón a Pablo Pablo con Donaire Donaire juega al centro del campo con Raúl Raúl intenta meter el balón Cano que no lo consigue José quien se hace con el Férico y juega allá atrás con Triqui Triqui conectará en banda de Eze y así lo hace con Marco Marco con Chato Chato caracolea Chato se vuelve se da la vuelta y juega con Jesús de la Rosa Jesús de la Rosa para Galvez Galvez sobre David Sánchez en banda izquierda David Sánchez por el centro de Chut y no realmente parece que fue un disparo directo a puerta que se fue alto a la derecha de Elías ya van tres minutos transcurridos de esta segunda mitad Elías nuevamente sacando de puerta Elías arriba buscando cómo no ataja salta con Jesús el taja se hace con el Férico se tapa de Jesús y es Álvaro quien llega en la ayuda pero hubo falta de Jesús Línea de cinco que para este lanzamiento de falta adelanta a jugadores hacia los bordes del área Pablo el lanzador de faltas hacia arriba buscando a taja no lo consigue José quien despeja la baja Álvaro Álvaro que busca ya en banda derecha Marco Balón algo largo mete un compromiso a Marco y no consigue no consigue Marco llegar al balón y pide disculpas Álvaro ya saque de banda para la Unión Deportiva Fuenquirola los bolis y es Cristian quien va a poner el balón en juego buscará fuerte arriba al área a taja así es taja que intenta tocar de cabeza lo consigue pero desequilibrado por Álvaro Juanfran arriba Juanfran buscando a Burgo Burgo que la pincha Burgo que la intenta bajar el pinchazo se fue algo largo y finalmente saque de banda para la Unión Deportiva Fuenquirola los bolises podemos apreciar hasta cinco defensas sacadas para esta segunda mitad la Unión Deportiva Fuenquirola los bolises al terreno de juego intentando paliar un poco la lluvia goleadora del primer tiempo saca de banda favorable a la Unión Deportiva Fuenquirola los bolises golpeó el balón en el costado de José es el desentrado Karim quien intenta conectar parece que el sustituido fue el dos al número cuatro Chechua el que echó en falta Cano sobre Karim Karim juega atrás juega atrás hacia Elías portero Elías presionado por Galvez casi llega Galvez a la presión balón arriba salta Marco Marco golpe de cabeza sobre Álvaro Álvaro retrasa sobre Triki Triki otea al horizonte Triki busca compañero busca línea de pase finalmente juega con José José apertura banda izquierda para David Sánchez David Sánchez intenta conectar con Burgos no lo consigue saca de banda para la Unión Deportiva Fuenquirola los bolises intenta zafarse de David Sánchez no lo consigue toca David Sánchez para Burgos Burgos juega con Chato Chato sobre Álvaro Álvaro intenta cambiar finalmente cambia hacia banda derecha para Marco Marco retrasa sobre Triki Triki larga diagonal sobre Galvez Galvez en banda izquierda Galvez que baja el balón al suelo Galvez que gana línea de fondo con el centro segundo palo ahí no era Galvez era Burgos era Burgos Paco Álvaro de cabeza balón a la derecha de Elías era Burgos quien en esta ocasión si bajó perfectamente el balón al suelo tras la perfecta diagonal de Triki el centro finalmente terminó el cabezazo de Álvaro que se fue a la derecha arriba del portero Elías Elías nuevamente hacia la esquina del área pequeña para poner el balón en juego el saque de puerta balón arriba buscando a en esta ocasión el al extremo derecho está quien intenta recoger el mal pase de su compañero y finalmente saca de banda para el club deportivo Balorino juega ya Triki que sobremarco balón atrás toda fuerte en esta ocasión de Cristin Álvaro sobre José José que la baja jugando la defensa en propio campo la defensa de la orina jugando en propio campo balón sobre David Sánchez David Sánchez nuevamente atrás sobre Triki Triki que avanza terreno busca un pase en profundidad para Galvez que recibe Galvez que se vuelve Galvez que progresa Galvez que continúa avanzando Galvez que entra al área Galvez que prueba el disparo y cruzado la cepa del palo el disparo cruzado desde el borde del área por abajo de Galvez que finalmente terminó saliendo por saque de esquina que pondrá en juego Burgos Galvez que hizo activar un poquito el juego estaba muy ralentizado y consiguió sacar algunos aplausos todo el público Burgos recibe Triki recibe Triki el lanzamiento de Burgos intenta buscar el segundo palo no lo consigue devuelve el balón a Triki Triki que mete el centro atrás es Burgos quien la coge error dispar intentó el golpeo directo y se le quedó el balón enganchado entre la suela y el césped nuevamente saque de puerta para Elías golpea arriba algo le indica el asistente no sabemos que es lo que indica 7-0 y se preocupa el linier de que el balón no está puesto en la raya en fin vamos balón arriba entre Taja y Álvaro nuevamente lo gana Triki el balón le cae al suelo el césped a Raúl Raúl que la pierde Galvez con Chato Chato para Paco Paco ya está adentro ahora Chato que la pone y el gol de Burgos perfecta contra del Club Deportivo la recuperación del esférico minuto nueve de partido exactamente en este minuto llegamos 2-0 en el primer tiempo y ya 8-0 buena recuperación defensiva del Club Deportivo Laurino balón para Chato Chato para Paco Paco interna en el área por el balón al segundo palo a la llegada de Burgos que establece el 8-0 en el marcador vendrán más vendrán más aunque el entrenador de Fuenquilola ha puesto defensa de 5 seguramente vendrán más porque el equipo de Fuenquilola aparte de la poca calidad defensiva que tiene y las pocas ayudas veo también un poco de relajación creo que han bajado los brazos y es temprano minuto 10 de la segunda parte aparte de eso quiero decir que sobre todo esos 35 minutos que quedan debemos ser listos y mover el balón evitar lesiones evitar cartulinas innecesarias y mover el balón sobre todo efectivamente eso es lo que puede producirse en este momento alguna lesión tonta como esta reacción que ha tenido el jugador número 7 Cano ante Marco de Interna nuevamente Carmen dentro del área Galvez que entra al área pitó la falta anterior fuera del área hubo falta en el inicio de la jugada en el inicio del arranque de la jugada de Galvez una falta que recibió al borde del área que aplicó la ley de la ventaja al colegiado y al perder el esférico dentro del área posiblemente por penalti pero si era la ley de la ventaja al colegiado aplicando el reglamento señaló la falta al borde del área falta previa falta ahora que está perfecta para un zurdo y ahí están los dos zurdos del equipo David Sánchez y Burgos presto a sacar el libre directo libre directo que autorizará el colegiado en cuanto esté situada correctamente la barrera parece ser que va a ser finalmente Burgos quien golpee el balón aunque están ahí los dos ahora autoriza el colegiado Burgos al segundo palo a punto estuvo de llegar allí el dorsal 14 del ala orino que no es otro que Triqui Triqui buscaba en el segundo palo el servicio de Burgos saca de esquina nuevamente para el club deportivo lobrino lo único que podemos sacar en positivo de lo que resta el partido de cara al inminente futuro es que no haya más tarjetas que no haya lecciones ya la pone Chato la pone al segundo palo mete puño Elías y nuevo saca de esquina en esta ocasión por el perfil derecho del ataque del club deportivo lobrino ya se dirige Burgos a sacar el esférico nuevamente será cerrado igual que el de Chato anteriormente acude en apoyo Paco Paco finalmente no va a recibir el balón Burgos indica ya marca jugada a Burgos balón que irá seguramente cerrado va Burgos al primer palo y el jugador que se llama el primer palo despega el balón hacia el segundo la mete Galvez nuevamente dentro es Burgos que enviene a por ella Burgos que intenta el remate directo le sale muy desviado a ver si Galvez consigue bajarla no ni Galvez ni Chato consiguieron bajar el balón al suelo y balón que sale por fuera de banda Taja baja el balón Taja ante Álvaro finalmente Álvaro se la lleve y recibe la falta de Taja en el intento de recuperación del balón falta favorable al club deportivo adorino la zona de medio ya saca Álvaro sobre Jesús de la Rosa Jesús sobre Marco Marco abre a Paco Paco que continúa hacia la pared con Marco Marco entiende a ganar línea de fondo recibe la presión de Tomás y Tomás que la lanza fuera recibe ya Chato dentro del área el saco de banda y finalmente saca de puerta favorable a la Unión Deportiva de Fuengirola Los Bolices arriba Elías buscando un elemento de Taja es Pablo quien salta con Chato Álvaro que la gana ante Taja y finalmente saca de banda favorable al equipo de Fuengirola saca de banda que va por ella en juego Cristian Cristian buscando la Taja arriba José quien saca la recibe Chato dentro del campo la intenta bajar lo consigue lo hace ya banda derecha oxigena para Marco Marco sobre Galve Galve que progresa Galve que busca la diagonal para Burgos Burgos que la baja Burgos que entra ya dentro del área Burgos que golpea con derecha y fuera comprobó en esta ocasión desde el borde del área con su pierna mala y cosa que también sorprende a los seguidores del club deportivo de la vida puesto que es muy difícil y ver a Burgos realizar un golpe de balón con pierna derecha zurdo cerrado golpea ya Elías en salida de puerta aún no está realizando Gran Antoña Galve que salta con Taja finalmente falta de Galve se sorprende Galve pero así lo estima oportuno el árbitro de partido el almeriense José Manuel López Sánchez Pablo ya se dispone a poner el balón en juego barrera de un único hombre formada por Chato defensa adelantada como 10 metros sobre el borde del área de meta Pablo mete el balón arriba se cae Álvaro golpea mete la cabeza le demente Triki el balón a saque de banda nuevo cambio en la unión deportiva funcionó la policia va a entrar el dorsal número 12 Isi sustituyendo a ver aún no se dispone a salir ninguno sí parece que es parece que es Raúl quien abandonará el terreno de juego creo que es Raúl dorsal número 11 así pues así es pues Raúl quien sale y entra Isi entra Isi minuto 15 de la segunda parte Isi sustituye a Raúl en la unión deportiva Funginola a los bolices sale de orella sacada busca bataja no consigue despeja Triki Marco prolonga el despeje Paco quien sale con el balón en velocidad Paco que progresa Paco que avanza sobre la línea que ya es campo contrario Paco sobre Galve Galve no consigue irse Marco que se apoya Paco que vuelve a agotar con Marco Marco que la pone y gol gol de Galve minuto 16 de la segunda mitad perfecta jugada de combinación de ataques dicho sea todo de paso sin mucho sin mucha oposición pero buenas pared tras pared consiguieron llegar hasta la línea de gol donde Galve travesió el 9-0 minuto 16 de la segunda mitad vendrán más como tú dijiste vendrán más porque aunque tenga defensa de 5 el equipo de Fuencherola han bajado los brazos definitivamente vamos que no se nota se nota se nota no sé por qué por la mala condición física por el calor no sé por qué pero vamos que no tampoco estamos haciendo demasiado suma suma todo Eduardo suma la calor la condición física la distancia en el marcador todo eso hace que el equipo contrario termine bajando los brazos y juegue prácticamente sin ganas y también nuestro equipo que lo veo bastante enchufado aunque pasados los minutos hemos hecho cuatro cambios el equipo se nota se nota con muchas ganas con buenas transiciones con mucho movimiento de balón sobre todo en medio campo donde se toca muchas veces a un toque y otro gol ¡Gol! Y el 9 Álvaro Álvaro el tigre el gran tigre del Miguel Pijones suelto por el campo de fútbol con su habitual pelea con su habitual lucha con su habitual Pundonor establece el 9-0 en el marcador una jugada típica de Álvaro de lucha de coraje de Pundonor finalmente consigue con su empuje y con su fuerza llevarse el balón hasta el fondo de las mallas de Díaz 9-0 así pues ya en el minuto 17 de la segunda mitad minuto ya 62 de partido goleada de escándalo la que se está dando hoy aquí en el Miguel Pijones muy poca la verdad que muy poca oposición por parte de la Unión Deportiva fue Gino a los bolises vuelvo a repetir que ya lo mejor que puede pasar en el partido es que no haya lecciones recupera Galve Galve queda por arriba por encima muy alta por encima de la portería de Elías pérdida clara de Taja una pérdida muy pasiva de Taja que ni siquiera hizo además por recuperar el esférico despega José José que envía el balón arriba la baja Jesús de la Rosa la baja bien Jesús de la Rosa muy bien para Álvaro Álvaro retrasa sobre Triki Triki retrasa aún más sobre Juanfran Juanfran controla Juanfran que manda banda derecha sobre David Sánchez David Sánchez intenta bajarla hace un control poco ortodoso y es finalmente el equipo rojillo quien se lleva el esférico entra en el área corta José pero pita previamente falta el ameliense López Sánchez falta en el pico del área de meta favorable a la Unión Deportiva Juan Girola a los boliches que ya está allí como no Pablo dorsal 10 el Juan Girola para poner el balón en juego porque es Donaire quien parece que está colocando el esférico en el suelo y que previsiblemente sea este Donaire quien ponga el balón en movimiento defensa de tres hombres que coloca Juanfran perdón barrera de tres hombres que coloca Juanfran arriba tenemos dos tenemos Burgo y Galve en la medelular del centro del campo y sin problemas que bloca Juanfran en el primer palo ya la pone en largo para Triki Triki que llega en este momento con el esférico Triki sobre Galve Galve que hierra en el control la pierde es Cano quien enfrenta a Triki Triki que mete el pie se la saca el balón para Donaire Donaire sobre Pablo Pablo nuevamente con Donaire Donaire la pared sobre Pablo metía la cabeza Paco la verdad es que no lo vio la verdad es que no lo vio Pablo puesto que entró como una moto Pablo Paco por detrás y recibió el impacto de la pierna de Pablo ya saca Cristian el balón nueva Cristian Paco que pelea con Cristian Paco que recibe la falta de Cristian y Cano que ahora limón le hicieron falta al gladiador Paco gladiador Paco balón que tranquilamente será puesto en juego mientras lo recoge Marco ya Triki pide sitio para colegiado juega con Chato Chato sobre Triki Triki cambia el juego completamente hacia el lateral izquierdo David Sánchez David Sánchez que la baja con el peso la pone en el piso juega ya con Jesús Jesús para Marco Marco recibe ya en la otra banda banda derecha Marco juega con Paco Paco sobre Galvez Galvez paredes con Paco Paco gana la línea de fondo Paco contacta con el balón pone saca al centro erróneo el centro algo forzado se fue marchando poco a poco hasta superar la línea de fondo por encima de la portería de Lías Juan 10 he perdido hasta la cuenta pensando que eran 10 pensando que eran 9 van 10 haciendo recuento ahora Triki arriba para Álvaro Álvaro que la baja dentro del campo pelea la juega en banda derecha sobre Marco Marco intenta progresar por el terreno de juego intenta un cambio de orientación no, finalmente juega con Paco la misma banda derecha Paco que recorta Paco que se para Paco que encara ya a Cristian dentro del área ya entre pisa área pone el balón a primer palo y finalmente balón despejado creo que por Román hacia saque de banda Sato dentro del área no creo que pide penalti Chato no era Álvaro no creo que pide penalti por esa acción el colegiado no lo pitó y nuevamente el balón para Álvaro Álvaro que se hace con el esférico la pone atrás sobre Marco ante la tarascada de Taja David Sancho la ruleta no lo consigue y finalmente recibe la falta creo que de Cano Cano no de Donaire buen lanzamiento ahora para para un diestro parece que está Triki allí preparado y dispuesto para efectuar el lanzamiento la pie también para el pulgo pero no es un perfil para un zurdo es finalmente Triki quien será el encargado de poner el balón en juego intentará lanzamiento directo intentará jugada ensayada lo veremos en breve jugador fue en giro leño parece que se que se ha hecho daño en la acción con David Sánchez de hacer algún cambio tendría que ser el portero suplente quien entrara sería Bogdan que Bogdan creo que es portero suplente creo no queda uno queda uno queda uno no pero que no tienen asistencia salimos nosotros que no tienen asistencia que me parece que se fue el entrenador abandonado el banquillo no estará ahí lo que ocurre es que no habrá querido salir a asistir ha salido nuestro oficio el oficio del club deportivo adorino Samu Samu quien salió hay uno solo que será el entrenador bueno la verdad que encima cierto es que cuando se inició el partido había tres jugadores en el en el banquillo más más el entrenador al menos han entrado dos Sisi y Karim debería quedar Bogdan y el cuerpo técnico pero me comentan los aficionados que parece que el cuerpo técnico no está ahí en el banquillo algo surrealista esto en una categoría como esta la primera división andaluza la verdad que un equipo con mucha gloria un club con mucha gloria con mucha solera en la provincia de Málaga como es la Unión Deportiva Funcionadora de los Bolíse da cierta tristeza cierta pena verlo en en esta situación no parece que aún se ha recuperado el jugador desde aquí con la pregunta de jugadores que hay alrededor que conocemos qué tipo de elección puede tener lo que sí he parecido ver que es el dorsal número 2 Joaquín en el lateral derecho que en esta segunda parte lo está haciendo de central puesto que como ya les comenté la Unión Deportiva Funcionadora optó por salir en esta segunda mitad con cinco defensas un libre dos centrales y dos laterales efectivamente es Joaquín quien se hizo daño en aquella disputa en aquella pelea de balón va a sacar el portero educado con 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 no creo estar pero está tocado no está tocado va a sacar el portero de jugador de jugador de jugador de jugador efectivamente nosotros ya agotamos los cuatro cambios de jugadores de campo y tan solo nos queda en la banquilla a Sandro y para que traza ese daño David Sánchez en la rodilla y Sandro el portero supongo que está realizando ejercicio de decadentamiento y cierto con con pantalón y media de jugador y pues seguramente Sandro el portero hasta hace poco titular perdido la titularidad por una por una lesión y ya en estado de recuperación parece que va a volver a redemutar esta temporada tras la lesión como lateral izquierdo la falta se sacó sin novedad balón por encima de la portería de Lías pues bien minutos ya 26 de esta segunda mitad debería de añadir a la ecología pero dado el resultado no creo que añade nada en el momento en que llegue el final del partido falta sobre Pablo falta cometida por Jesús de la Rosa sobre el medio centro fue en giroleño Pablo Pablo el otro horizonte la defensa que se coloca como unos tres metros adelantada sobre el borde del área balón al área balón que saca Marco no la termina de sacar claramente y el esférico finalmente termina saliendo por línea de banda pero lo evitó José José que era dribla caracolea saca el balón para David Sánchez David Sánchez intenta progresar no lo consigue la pierde ante Taja Taja viene retrocediendo termina retrocediendo ya en línea de victoria fuera de juego hubo fuera de juego uno no levanta el banderín porque el jugador no va a por el balón era Cano el que estaba más adelantado Paco que le hace sombrero a Pablo intenta Galvez pelear con Cristian no lo consigue en marco que pelearon con Pablo también presiona Galvez y recupera Galvez el esférico Galvez que avanza Galvez que progresa Galvez que abre a banda derecha sobre Paco Paco intenta recortarlo le salió se le fue le da un enganchado y balón ya finalmente sobre Pablo Pablo se va de Paco contacta con Cano Cano intenta de irse de Álvaro no lo consigue Álvaro conecta con Galvez Galvez que retrasa Galvez que pierde ante Cano y recupera nuevamente Álvaro para Galvez Galvez que la pierde balón arriba finalmente falta sobre Galvez falta de Donaire falta de Donaire sobre Galvez Tras ordenar el colegiado en lugar del correcto lanzamiento de la falta es Burro que se dispone a sacar pide distancia puesto que se acercó a presionar Pablo Burro con pie en la izquierda al horizonte veremos si intenta disparo algo lejano para disparo directo yo creo que irá puesto sobre el pico del área pequeña ahí intentará levantar Álvaro no va sobre el pico del área pequeña intenta llegar Triki al segundo palo y no balón al lateral de la red era muy lejana para disparo directo y optaron por lanzar a la espalda de la defensa donde ya se incorporó Triki que en su disparo salió fuera al lateral de la red de la portería de Elías Elías arriba busca siempre la taja se adelanta Álvaro contacta Álvaro intenta bajar Chato no lo consigue vamos a ver hasta Villado la recoge Galvez Galvez se vuelve Galvez se retranza Galvez contacta con Chato Chato avanza Chato abre a banda izquierda para Burgo Burgo que ya pone el centro no, balón atrás para Galvez Galvez que sale del área Galvez que busca disparo busca pase finalmente pasa en paralelo sobre Marco Marco abre hacia Paco Paco pone el balón de primera y saque de banda rechazado por concedido por Cristian el marco que se dispone a efectuar el lanzamiento de banda sobre Chato Chato que la baja Chato que intenta volverse Chato que se vuelve Chato que gana la línea de fondo retrasa sobre Paco Paco ya dentro del área Paco atrás Paco buscando a Jesús de la Rosa salió el balón algo desviado Jesús de la Rosa sobre Burgo Burgo en banda izquierda Burgo Caracolea Burgo intenta irse en velocidad pone el centro balón a saque de esquina ante el centro de Burgo Saga de esquina de Burgo zurdo del perfil izquierdo seguramente se ve abierto así es bien abierto hacia Álvaro Álvaro cabecea las manos de Elías Elías en corto sobre Pablo Pablo de Horizonte juega con el lateral Cristian que intenta superar a Chato no lo consigue finalmente se queda Elías Cristian con el balón se la quedan entre Marco y Chato Chato intenta contactar con Marco con Chato rebote de balón reclamación de Pablo Marco en cara Marco sobre Chato balón al segundo palo y el balón fue a las manos de Elías pues un balón que salió trastabillado dentro de los defensas llegó finalmente a Burgo y el Leve contacto de Burgo llevó el balón mansamente a las manos de Elías saca de Elías que va directamente fuera saca de banda en zona de tres cuartos del campo propio del club deportivo al orino donde ya va a poner en juego David Sánchez David Sánchez sobre Triqui Triqui por el centro de la defensa abre la banda derecha hacia Marco Marco jotea al horizonte Marco juega con Chato Chato se vuelve al centro del campo mete el balón en profundidad para Galvez y Galvez se hizo el pase el autopase el pequeño dribbling hacia su derecha pero le dio demasiado fuerte y se terminó manchando el balón claramente por línea de fondo Elías pone el balón en el borde de la área pequeña dispuesto a poner el balón nuevamente en juego cuando van ya 32 minutos de esta segunda mitad balón arriba salta Chato no llega el balón le cae a Álvaro vuelve a tocar Chato Galvez para Chato Chato se hace con el balón Chato que progresa Chato que avanza línea juega en banda corto sobre sobre Paco y permitió llegar a a Cristian que parece que asiste ahora deportivamente a Paco puesto que parece que tiene un tirón en su gemelo derecho el bueno de Paco se acerca para interesar de ser colegiados se acerca también Marcos intentando recuperar se va a recuperar a Paco el árbitro que autoriza la entrada del ficio Saúl Saúl que ya se acerca para atender a Paco le hace el relevo a Pablo no era Pablo era Cristian quien estaba asistiendo a Paco recuerden que como dije antes el único cambio que nos queda en el banquillo es Sandro y parece que parece que va a entrar de un momento a otro ya se dirige hacia el banquillo es el hoy portero suplente Sandro el único jugador que nos queda que le queda al club deportivo Lorino en el banquillo y probablemente sustituya a Paco Paco que ya se incorpora pero viene visiblemente levemente cojeando se ha subido debido al esfuerzo seguramente el esfuerzo que siempre es generoso en el esfuerzo que es Paco siempre recibe ahora el apoyo del público balón en juego Marco sobre Chato Chato sobre Marco Marco intenta irse no lo consigue Escano quien se lo impide y finalmente saque de puerta favorable a la reunión deportiva Fonginola a los boliches esto ya es un dejar pasar los minutos ¿verdad Edu? hombre la palabra relajación sobre todo y hace lo que hay que hacer en los últimos minutos ahora para evitar lesiones para evitar como he dicho antes se va a producir el cambio y la segunda la segunda vez que veo que a Fernando Porto le gusta hacer cambios de estos así sale el portero el portero suplente sale como jugador no la cojas con la mano así es sale Sandro el portero hoy suplente del club deportivo alorino entra al campo sustituyendo a Paco puede parecer esto a Guasa pero no es Guasa no es malicia ni no hay mala intención ninguna en este cambio simplemente que se ha lecionado se ha lecionado Paco y lo sustituye el portero Sandro que parece que va que va a ocupar lógicamente la posición más fácil para un portero para menos compromiso menos compromiso delantero centro y si falla que falle el gol el público parece que quiere meterse un poquito en el partido ante la dinámica que ha tomado esto debido al abultado marcador hoy en el Miguel Fijones salta taja obviamente que dice que intenta poner el balón es Pablo quien se hace con ella Pablo que la la despeja es José que va a contactar de cabeza con Triqui Triqui sobre José nuevamente José para David Sánchez finalmente parece que se recuperó de su molestia en la rodilla es Álvaro quien recibe en el círculo central Álvaro sobre Marcos Marcos la baja devuelve a Álvaro Álvaro sobre Triqui Triqui jugará con Jesús de la Rosa así es Jesús de la Rosa juega con José José avanza línea supera gana espacio juega ya con David Sánchez en campo del Fuengiron David Sánchez en el paso interceptado la recupera nuevamente es Galvez quien se hace con el balón Galvez que desafa de taja Galvez juega con Sandro recibe la pared de Sandro y Galvez intenta marcar es Burgo al palo buena devolución de Sandro para Galvez Galvez que se interna en el área y parece ser que recibió un golpe en su intento de conseguir un décimo gol del partido y un décimo gol del club deportivo lovino que no llegó puesto que el rechazo del portero fue a Burgo y el lanzamiento de Burgo terminó estrellándose en el palo derecho de Díaz anotaremos el cambio de Sandro por Paco bien saca de puerta nuevamente para Elías minuto ya 36 de la segunda mitad la baja taja taja intenta contratar con Pablo no lo consigue le corta a Sandro entrega para Pablo para Jesús Jesús juega en banda derecha sobre Chato Chato entra ya en el área Chato se para Chato encara a Cristian intenta derivarse a Cristian la pone para Jesús y Jesús lanzamiento arriba de Jesús tras asistencia de Chato nuevo saca de puerta para Elías si no se ha enseñado se lo ha enseñado voy a sacar Elías saca de puerta balón que buscará a Taja así es hacia la zona de Taja que salta como uno con Álvaro la baja de pecho Taja Taja que retrasa nuevamente sobre Elías Elías golpea arriba allá la busca el pueblo 12 Isis Saltó José más que él Galvez que la intenta bajar pero consigue a ver Burgo ahora quien retrasa sobre David Sánchez fuera juego de hace un siglo acaba de señalar el colegiado colegiado buscando protagonismo con la señalización del correcto lugar del saque que va a dar cuarta tras cuarta delante Triqui sobre José José sobre David Sánchez David Sánchez busca a Álvaro lo encuentra Álvaro para Galvez Galvez con Sandro Sandro para Álvaro Álvaro sobre Jesús Jesús sobre Chato Chato que ha ido con la salida de Paco a banda derecha Chato que intenta irse de Chato lo consiguió irse finalmente de Cano y terminó haciéndole falta al extremo fue el quiroleño parece que es Tomás quien se dispone a sacar el valor en largo aquí ya se habla de todo menos de fútbol Álvaro de cabeza para Chato Chato la baja para Jesús Jesús conecta en banda izquierda con David Sánchez David Sánchez avanza línea juega con Francisco Burgos con Burgos Burgos para Galvez Galvez cara a Colega Galvez se gira Galvez en cara Galvez mete el balón para Sandro el balón le cae a Burgos tras el rechace de Elías el balón para Cristian pero finalmente la posición antirelamentaria de Galvez y otra vez el balón no está en el sitio donde debe sacarse cosa absurda dada la altura del partido y la altura del marcador balón ya por el balón en juego Elías Alta Garvez intenta recoger la Burgos no lo consigue el balón en saque de banda para la unión deportiva Fungirón a los Boliches su ataque por banda derecha de la Fungirón a los Boliches que saca en banda estoy yo solo hablando del partido aquí aquí nadie está viendo el partido ni hablando del partido ni nada no sé si van 10 o 11 10 10 10 10 estaba estaba aquí guaseando un poquito para tenernos con los con los compañeros de la grada Chato que intenta ir Santicrician Chato que juega para Jesús de la Rosa Jesús de la Rosa sobre David Sánchez David Sánchez para Burgos Burgos con Álvaro Álvaro mete en profundidad para David Sánchez David Sánchez mete el centro golpea en un jugador del Fungirón y finalmente saque de esquina favorable al Club Deportivo Lobrino ¡Gana, Bucada, Marco! Ya el numeroso público abandonando ya la grada de Miguel Fijones saque muy largo muy pasado de esquina que sale directamente por la línea contraria de banda se pasó como suele decirse coloquialmente se pasó de rosca David Sánchez en esta ocasión Cristian que se dispone a poner el balón en juego minuto 41 si mitara ya al final del partido creo que nadie le diría está arriba la baja Jesús de la Rosa no lo consigue bajar finalmente Pugna ante Pablo Pablo que la pelea Pablo que finalmente recibe la falta de Jesús otra vez acelera Pablo para sacar el balón sobre Cano Cano que intenta bajarla no lo consigue Juanfranquín se hace con ella pero hubo señalización del asistente balón ya nuevamente puesto en juego por Juanfran José con David David con Jesús Jesús mete en profundidad para Chato Chato que aguanta el balón garantiza los juegos juega en paralelo con Jesús Jesús busca a Marco no lo ve claro juega con Chato Chato para David Sánchez David Sánchez se vuelve David Sánchez sobre Jesús Jesús retrasa sobre José José para Álvaro Álvaro con Galvez Galvez busca meter el balón a Chato no lo consigue claramente pero la pelea Chato no lo consigue recuperar el balón ante Cristian la recupera Marcos 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 que mete el balón ahora mismo tiene un pase un pase hacia Burgo que se internaba en el área ahora es un disparo Taja que ya cruza la divisoria Taja ya en campo del club deportivo Lorino ante Jesús y David Sánchez finalmente el balón saque de banda para la unión deportiva Fugirola los boliches se me está rompiendo el micrófono para la próxima para la tercera ya vamos a necesitar Saga de banda Saga de banda Chato 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 contacta con Álvaro Álvaro a banda izquierda para David Sánchez David Sánchez recoge David Sánchez que te da el horizonte David Sánchez que centra por el centro pin izquierda golpea golpea en el en Carín balón paraís si es que busca atrás arriba corre José con él mete el pie José y saca de banda favorable a la unión deportiva Fugirola los boliches mucho público el que ha abandonado ya la grada del Miguel Fijones mucha gente ya en la puerta esperando el petido final para abandonar el campo es Firín quien va tranquilamente hacia el balón para ponerlo en juego minuto ya 44 de partido perdón 44 de la segunda mitad minuto 69 de partido balón en juego por fin balón para Isis Isis que caracolea Isis que intenta zafarse de David Sánchez no lo consigue intercepta David Sánchez mete el pie Isis David Sánchez para José y José que despeja nuevamente intercepta el balón por el Fugirola y se dispara de fuera balón para Cano dentro del área y Marcos Marcos que despeja era Don Aide que impugnaba por ese balón y José que retrasa inteligentemente de cabeza hacia Juanfran Juanfran arriba Juanfran buscando el largo a Burgos Burgos que corre el balón intenta llegar a Burgos lo consigue llegar y también la presión de Román y Román finalmente se llevó el balón Román para Don Aire Don Aire para Karim Karim ante la presión de primero de Álvaro y segundo de David Sánchez quien recuperó el balón y ya lo sucedió para Jesús de la Rosa Jesús sobre Triqui Triqui para Chato Chato que recibe escorado en banda derecha Chato mete dentro para para Sandro Sandro que intenta la de Dios y Chato la consigue vaya rosca de izquierda del guardameta su frente hoy por circunstancia por la lesión de Paco que tuvo que entrar en el juego y buena rosca con su zurda recuerden que él es zurdo si no lo recuerdan yo se lo reitero buena rosca de zurda de Sandro que buscaba la cuadra derecha del guardameta Elías parece que parece que ha caído al suelo está apuntado una torcedura una torcedura de traer salto con Álvaro buscando el balón arriba últimamente un minuto ya 46 y nuevamente Saúl que tendrá que cobrar algo hoy del unión de mortillos poniendo a la bolicia está asistiendo a los jugadores de uno y otro equipo se ha quitado la media incluso Taja todo apunta a eso a una torcedura tras el salto en la disputa de balón con Álvaro el colegiato no sé cuánto ha añadido pero tampoco entiendo por qué ha añadido nada aquí ya lo que todo el mundo está deseando es que termine el partido y seguro que los chavales los jugadores de la Unión Deportiva fue en Girola más que nadie por lo tanto debe ser un calvario estar en el campo estar en el campo con 3 a 0 debe ser doloroso para para todos ellos y el colegiado y el colegiado que sigue sin querer pitar el final del partido minuto ya 47 el que se cumple en este momento y ahora sí final del encuentro añadió dos minutos y bueno tres puntos más una victoria más una jornada menos y cinco nos quedan para seguir peleando por el ascenso a la tercera división ¡Gracias! 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 ¡Gracias!